Déjenme saber en los comentarios los nombres de cada uno de estos músicos, por favor, que quiero llamarlo por su nombre Antes de empezar, a todos ustedes que iban molestando para no decirle otra palabra de que tú pausa mucho el video, tú haces... Si usted quiere ver el video completo, el enlace está debajo de la descripción Usted se puede ir a ver el video completo Aquí yo estoy haciendo un análisis para decir lo que yo pienso ¿Ok? Para compartir ideas Porque si yo hubiera querido hacerlo solo callado Yo lo hago solo y no reacciono en video ¿Ok? Así que, por favor Todo el que tiene audífono está escuchando lo que está haciendo el bajista Número uno, me gustó que utilizaron un coro que no han utilizado anteriormente Porque es un coro medio complejo Este es uno de los coros que cuando lo cantan en la iglesia, muchas veces La gente que lo canta, o se sale del ritmo, o se sale del conteo O viene y agrega otra cosa Pero el bajista no está haciendo algo como nosotros estamos acostumbrados a escuchar Cuando se está tocando merengue, no Está como... Eso parece una combinación Otto, excelente, excelente Otto Eso parece una combinación como cuando Ramón Orlando está tocando Y este es el bajista de él Ey, yo cierro los ojos y eso es lo que yo escucho Escuchan, güey Déjame, déjame, déjame Mírenme Otto, di que tú no pensaste en Ramón Orlando cuando tú estabas tocando eso Di que no le hiciste Porque te veo el... Yo te veo el swing Yo te veo el swing de Ramón Orlando Así que Otto Di que no Di que no estaba pensando en el maestro ahí cuando estaba haciendo ese tumbaíto Y ese bajista, miren ¿Quién es ese bajista? Pero yo no lo hubiera visto antes ¿Qué pasa? Como no me lo dio Gloria, Aleluya, Gloria sea de Gloria al Cordero Gloria, Gloria, Gloria sea de El corazón me tengo yo, el corazón me lo dio El corazón me lo dio Como no me lo dio Como no me lo dio Oye Como no me lo dio Como no me lo dio Uno de los mejores guireros Que hay ahora mismo que he visto Ese Ese que ustedes están viendo Ese que ustedes están viendo ahí Y le voy a decir algo Excelente ese guirero El tamborero también lo he visto En otro video Me gusta como está sonando todo Me encanta Le voy a decir algo Por favor etiquétenme El Instagram De ese trompetista Es para mí Para mí Esto es para mí El músico que es Cristiano Que se está buscando más Ese trompetista Pues yo lo veo en todos lados Ese tiene que ser uno de los mejores ¿Cómo yo saco Esa conclusión? Yo saco esa conclusión Porque lo estoy viendo En todos los lados Y si lo veo en todos los lados Significa que está haciendo Un excelente trabajo Porque si tuviera Lo que es ese guirero Ese trompetista Yo creo que otro toca más En otros ámbitos En otros lugares La cual quizás Los videos no lo ponen No lo hacen público O yo todavía no me he chocado Con ellos Pero otro también Se está buscando bien Está trabajando El bajista No lo conocía Y perdón si te hubiera visto En otro video Pero quizás ahora No te reconocí El de la tambora Claro que sí Lo he visto Pero este Ese que está ahí Ese Tú que estás viendo Este video Mira Se está buscando Cualquiera piensa Que tú te estás buscando La funda Cualquiera piensa Pero Con el conocimiento Que yo tengo Como yo sé Lo que se mueve Con la experiencia Que yo tengo Yo sé Que muchas veces Uno piensa Que los músicos Se están buscando La funda Y uno Se está buscando Lo suficiente Para o no Traer la comida A la casa Pero como quiera De todos los músicos Que yo he visto De todas las reacciones Que yo he hecho Usted Usted Está en toda Su usted Ahora mismo es Coronado Como el músico Que más se está buscando Y me cusa Ay, 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 ay Verdad Verdad Casi se me olvida Nuestro hermano aquí El timbalero El de los timbales Excelente Para Para mí Yo creo Que yo lo he visto A él tocando Guira ¿Qué es lo que está pasando En este planeta? De antes Uno decía Yo toco piano Yo toco Batería Yo toco conga Yo toco timbales Y si tú decías Yo toco timbales Y toco guira Tú no eres experto En ambos lados Pero ese que tú Estás viendo ahí El de los timbales Ese te toco Una guira Que si hay Cosas Ramas secas Se encienden Yo no sé Yo espero que tú entiendas Yo espero que sí Si hay ramas secas Él le saca fuego A la guira Si no miren este video Miren este chinchín Ahí miren Ahorita yo estoy hablando Un truco de disparate Y ese no es Para mí Para mí Yo soy bueno con los rostros Ese Es el mío Yo creo que el Tamborero se llama Ronnie Si no me equivoco El de la tambora El de la conga Excelente también Pero no lo puedo ver Metales Metales buenísimos Los metales buenísimos Usualmente los metales Hacen un excelente trabajo El de la conga El de la conga Excelente vocalistas Excelente vocalistas Yo no sé Yo no sé Otro tiene una forma Peculiar de tocar Que A mí personalmente Me gusta mucho Me regaló el gozo Me otorgó por gozo El medio de ese gozo Miren el de la conga No lo hubiera visto antes Excelente vocalistas Excelente vocalista Excelente conga Excelente 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 Por fin me le dio un camarazo al conga El de la conga Ay Dios mío El que yo quería El que yo quería Todo el mundo Ese tamborero se me... Se me parece mucho a Ronnie Pero Ronnie estaba más llenito antes Ese es Ronnie Ronnie serio Estoy tocando Vea yo estoy confundido Es malta Él está vivo La trupe está vacía Su resurrección Es nuestra garantía Y ahora vivo está Con poder y gloria Se levantará Y ahora vivo está Con poder y gloria Se levantará Y ahora vivo está Con poder y gloria Se levantará Y ahora vivo está Y ahora vivo está Con poder y gloria Se levantará Bien 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 camarógrafo Wow Ahora sí Ahora sí lo podemos ver los tres Ahí Excelente Excelente Y ahora vivo está Con poder y gloria Se levantará Y ahora vivo está Con poder y gloria Se levantará Mi gente Vamos a la otra skin Si quieren ver el video completo Ahí en el enlace que está debajo Déjenme saber Qué ustedes piensan Excelente Los músicos me gustaron Me encantaron Vocalistas Cien de cien Y qué le puedo decir Otto El de la trompeta Yo quiero saber Todos sus nombres Voy a Por eso Cada vez que hago un video Voy a hablar De cada uno de ustedes Para que ustedes me dejen Sus nombres Porque cuando yo estoy Haciendo la video reacción Así puedo decir Otto Cruz El de la trompeta Pepito María Josefa ¿Me entienden? Sabina Félix Porque yo sé que ella La cantante principal Excelente Lo hicieron Súper Súper bien Tengo otro tema Por ahí Que yo sé que le va a gustar Cada uno de ustedes Así que me gente bendiciones Lo voy a hacer Bueno yo en el día Déjenme saber los comentarios Los nombres De cada uno De estos músicos Por favor Que quiero llamarlo Por su nombre Eso muestra respeto Hacia la persona Así que Me gente bendiciones Nos vemos en el próximo video Chau